Las calles de Calimaya han sido restauradas con la mano de obra de su propia comunidad. Con apoyo que brindó el gobierno proporcionando material como grava y cemento, entre otros, se realizó un drenaje de casi 500 metros y un encementado ubicado en la calle Javier Ibarra del mismo municipio, que es uno de los accesos a la cabecera municipal y ya se había solicitado el apoyo por sus malas condiciones. Esto benefició a 22 familias y a 35 más con el drenaje. Agradecerles nuevamente el entusiasmo y el apoyo que tuvieron para poder realizar esta obra y que bueno que sea en beneficio de todos los vecinos. Muchísimas gracias. Faltando todavía 51 compromisos de los 141 adquiridos, el presidente municipal continuará con más obras en beneficio de su gente, contemplando otras peticiones solicitadas como un puente que está cerca de una escuela en la calle Hidalgo. Realizará las gestiones necesarias y los lineamientos correspondientes dependiendo del ayuntamiento para la realización del mismo. Hoy tenemos 90 compromisos cumplidos, los cuales se han visto en diferentes comunidades. Esperando tener una evaluación no solamente administrativa ni gubernamental, sino también social, que es la más importante. Esto para que la gente vea que sí se está trabajando y continuará dando resultados manteniendo esta zona metropolitana del Valle de Toluca en un proceso de crecimiento y cambio continuo. Es por ello que ha sido recibido con felicitaciones en su municipio por las diversas obras que ha realizado, teniendo el apoyo y agradecimiento de su gente. A nombre de mis vecinos, de los que se encuentran y de los que no, bueno, les doy las gracias por el apoyo que se nos brindó para que esta obra se llevará a cabo. Para TV Urbana Noticias, Jessica Rodríguez.